Ay, me gusta mucho esta canción, a ver qué les parece Vamos a ver con Potros de Culiacán, Sinaloa Yo soy el muchacho alegre, que me amanezco tomando, con mi botella de vino Y mi barata, jugando Si quieren saber quién soy, pregúntense, no acupido, yo soy el muchacho alegre El cielo favorecido Con una barata nueva, las quisiera ver jugar, a ver si conmigo pierdes Hasta el modito de andar Música Eres como la sandía, tienes la verde por fuera, si quieres que otra te goce Pídele a Dios que me muera Música Eres como la sandía, tienes la verde por fuera, si quieres que otra te goce Pídele a Dios que me muera Música Versos del muchacho alegre Y arriba Monterrey Claro que sí, arriba Monterrey, cómo no Ok Ok Ok